Buenas, somos Clint y Jillian Cosplay. En realidad empezamos por la fotografía y eso es lo que realmente nos unió. Una pasión por llevar a la imagen, a la vida todos esos personajes que nos han gustado siempre. Pues fue desde niña, mi padre es gamer y me presentó a Lara Croft. Realmente nací con ella, nací en el 95 y el primer Tomb Raider se vino en el 96. Así que desde niña ya veía a mi padre jugar y con cuatro años ya tomé la iniciativa de intentar jugar ese juego. Así que siempre de niña me imaginaba que era Lara Croft hasta que descubrí por internet que existían los eventos y que la gente se disfrazaba. Ay, pues la verdad lo vi en la televisión, un evento de estos de manga. Lo vi todo tan pintoresco que dije ay, yo quiero formar parte de eso, de ese carnaval de trajes y de todo. No sé, me gustó. Fue por divertirme. Mis amigos iban a estos eventos, hacían cosplay y empecé a ir con ellos, me dejaron un traje y le cogí el gustillo. Sobre todo visualmente me tiene que gustar porque yo lo llevo muy a la parte de moda de que me guste como es visualmente y que me pegue el personaje físicamente también. Porque hay personajes que me gustan mucho de personalidad y todo eso, pero no me pegan físicamente. Me encantan los personajes sexys. O sea, las mujeres poderosas y sensuales me encantan. Yo creo que el cosplay es un poquito meterte en el personaje, que se parezca, que te siente bien. Has llevado la parte de que quede bonito y que sea bonito el traje, sea vistoso. Me he hecho tres trajes de Lara Croft, tres trajes de Jill Valentine. Llevo desde 2009 y debo tener unos 11 o 12 cosplays. El de Monster Hunter, del Fall de la Noche. Sakura, Kasugano del Street Fighter. Realmente no me hago muchos al año porque no me dedico a esto muy profesionalmente. Lin Shaoyu del Tekken. Quiero que ya nada más. O sea, tengo bastantes, pero quiero hacer más. Pero yo creo que tengo bastantes. Tengo el trastero con una buena colección de trastos. Depende de la locura que hagamos. Cuando ya lo tenemos organizado de decir para este evento tenemos que llevar este. Ya decimos, a partir de los dos o tres meses antes del evento ya nos ponemos las pilas. Ya decir, vamos a intentar no terminarlo el día de antes. No me salen como chorros. A mí la verdad me cuesta bastante porque no se costura y las armas tampoco es que sea aquí una genia de las armas. Entonces, depende de la complicación del traje. Este creo que me tarde dos semanas con calma. Y depende, puedo tardar entre una semana con prisas o tres meses. Más con calma, depende de la dificultad. solemos ir tranquilamente, mirando los materiales, las referencias. Vamos aparcando un poco el ponernos. Pero bueno, siempre llegamos a tiempo y si no nos da la locura de una semana del evento cambiar. Y de repente una semana es, tío, he leído esto, ha salido este concept, vamos a ir de esto. Y ya una semana a full que no dormimos, lloramos, o sea, no comemos. Primero de Ojo de halcón porque es un personaje que adoro, pero también al que llevaré mañana acá, el del Duende Verde, me costó mucho y fueron muchas horas encontrar la máscara, el maquillaje, y es un personaje con el que me divierto mucho. Fueron dos, especialmente por lo complejo que fueron. Realmente fueron un reto que yo, en el primer momento en el que dije voy a hacerlo, dije, no sé, pero le voy a echar huevos. Uno fue el de Emma Frost de los Phoenix Five, que era una armadura, era como una Y, o sea, solo pecho y una tira para abajo. Ingeniería. Era un trabajo de ingeniería. Es que era, dios mío, es que como si me insulté algo me quedó, me quedó aquí, o sea, es que no... Y el otro, el de Jill Valentine del Resident Evil 5. Trabajábamos con materiales nuevos, era... O sea, porque tenían que ser plásticos, tenían que ser con una textura muy exacta y eran telas muy difíciles de tratar. Entonces para que quedara ajustado y todo, fue una locura. Pero ya luego cuando me lo puse, no me lo puedo creer. O sea, lo he conseguido, es increíble. Fue un momento de orgullo ahí, amor de madre a tope. Los diseñadores no tienen piedad con nosotros. Hay muchos cosplays que aún tenemos pendientes, por más bien por la ilusión y falta de tiempo. Porque hay estos trajes que decimos, tenemos que hacerlo y lo vamos atrasando una y otra vez. Llevamos con muchos desde hace muchos años. Y sobre todo hay trajes que, por la dificultad técnica, que decimos, no me veo con el nivel todavía para realmente hacerlo bien. El de Sylvanas, del WoW, es un personaje que me encanta, me fascina. Pero yo creo que es demasiado complicado todavía para el nivel que tengo. Entonces dentro de unos años, cuando vas cogiendo experiencia y te vas añadiendo mejor los trajes, yo creo que algún día lo haré. Algún año, está pendiente. Yo, el que tengo pendiente de hacer, son dos. Uno es Songberg, de Marvel, Thunderbolt. Bueno, sí, sale en el Marvel de Última Italians. Es un traje con muchas rayitas, muchas cosas, con unas telas bastante complicadas. Y me da pánico, me da auténtico pánico. Y las alas tienen luz, eso es muy difícil. Es decir, y el de Abigail Arcand, de la cosa del pantano de los nuevos 52, que es como si fuera un demonio completamente entero de negro, con unas alas de casi tres metros de punta a punta. Una locura. De Motoko Kusanagi, del Ghost in the Cell, de la serie, que es bastante difícil porque como te pases, enseñas todo. Hay una barrera y estás sobre una cuerda entre el enseñar y el que acabes en pelotas en medio del evento. Quiero intentar las de Leader Space, que también las armaduras son muy fuertes y me pican mucho. Luego estoy, que estoy cansado, que no puedo ver, que no puedo andar. Y me dice ella y dice, luego te vas a quejar. Pero bueno, al menos ya lo he hecho. Hombre, lo mejor sobre todo son los fans que te escriben y te dicen que les encanta tu trabajo, que les alegras el día. Eso es maravilloso, es lo mejor. Que es increíble la gente y la afición que hay por el cosplay. O sea, cómo admiran el trabajo de las personas. Y, oh, me gusta que tus copias de Jill Valentine, voy a volver a jugar al juego. O sea, animas a la gente a que vuelva a verlo, o una serie, o una película, o un videojuego. Es increíble esa afición que hay. Es muy divertido, súper divertido ir a los sitios, que la gente reconozca a tu personaje. Es muy divertido. ¡Hasta luego, Juguiconsolas!